Hoy en Farmatius.com te presentamos Retincare, un gel ideal para el cuidado y tratamiento del fotoenvejecimiento, hiperpigmentaciones y pieles con necesidad de renovación. Es un tratamiento perfecto para el cuidado de la axerosis, dermatoheliosis y para pieles que han sufrido alguna alteración pigmentaria. Además, se consigue reducir los signos del fotoenvejecimiento cutáneo, reduciendo las arrugas y las líneas de presión. Entre sus principios activos encontramos lo siguiente. La tretinoína. Puede ayudar a mejorar la apariencia de las arrugas superficiales, las líneas finas y las manchas oscuras. El ácido glicólico. Hace una exfoliación intensa de la piel, renovándola y actuando directamente sobre las arrugas más profundas, rellenándolas. El polivinil A. Permite la acción localizada en la zona de aplicación. Promueve y aumenta la renovación celular. Este producto tiene los siguientes beneficios. Se presenta un envase airless que dosifica el producto de forma correcta, evitando pérdidas y evitando la oxidación del producto en su interior una vez abierto. Ideal para pieles que necesitan una renovación celular y mantiene la epidemia hidratada y nutrida. El gel deja la piel suave y lisa. Ayuda a eliminar los agentes oxidantes y radicales libres que se acumulan en la piel y la afectan negativamente. Estimula la renovación celular. Limpia el rostro. Se recomienda seguir los siguientes pasos. Aplicar sobre la piel limpia y seca del rostro, evitando cuello y zona del contorno de ojos. Distribuir de forma homogénea utilizando la yema de los dedos. Lavarse las manos y dejar actuar el producto durante la noche. A la mañana siguiente realizar la rutina de higiene facial habitual. Hay que tener en cuenta las siguientes indicaciones. Indicado para el tratamiento de la axerosis, dermatoliosis y dermatosis pigmentaria. Ideal para la piel envejecida por culpa del sol. No es aconsejable su uso durante el embarazo. Es un producto que puede ser fotosensibilizante. Se recomienda evitar la exposición directa al sol y a las lámparas ultravioleta inmediatamente después de la aplicación y combinarlo con el uso de fotoprotector. Es frecuente la aparición de rojeza y de escamación. En estos casos, se puede alternar la aplicación día sí y día no hasta conseguir la retinización de la piel del rostro. También se puede combinar la aplicación Retincare Gel con otros cosméticos altamente hidratantes y calmantes. Mantener fuera del alcance de los niños. La fecha de cada día se refiere al producto íntegro correctamente conservado. En caso de contacto con los ojos y mucosas, aclarar con abundante agua. Y recuerda, si quieres comprar Retincare Gel está disponible en farmacios.com. No olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros productos y videos.